Muy buenos días estimados estudiantes, bienvenidos al curso de investigación cualitativa y cuantitativa en la educación. El tema a tratar es tipos de investigación cuantitativa. Empecemos con la investigación histórica. La investigación histórica, como lo pueden evidenciar en la diapositiva, la idea a fuerza es que busca reconstruir el pasado de la manera más subjetiva y exacta posible. En ese sentido, podemos mencionar que la investigación histórica estudia el pasado con el fin de comprender el presente y de esa manera poder hacer proyecciones al futuro. En ese sentido, debemos de mencionar algunas características importantes sobre la investigación histórica. En ese caso, este tipo de investigación depende de datos observados por otros autores, no necesariamente del investigador. Y por ello, estos datos van a ser referidos a través de dos tipos de fuentes, la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria son derivadas de la observación y un registro directo de acontecimientos de acuerdo a su autor. En cambio, la fuente secundaria es el mismo autor que informa las observaciones realizadas primariamente por otros autores. ¿Qué aspecto más debemos incluir en ello? Pues los tipos de fuente, ¿no? Ya habíamos hablado sobre estos datos, los datos tanto primarios como secundarios, pero en el caso de las fuentes, tenemos la fuente crítica, en este caso la crítica externa y la crítica interna. ¿Cómo podemos deducir? La crítica externa pues determina la autenticidad del documento y la crítica interna pues examina las posibles limitaciones que tal vez tenga el documento del autor o tal vez algunas cosas, por ejemplo, la exageración o omitir cierta información del texto propuesto. En ese sentido, pues, debo mencionarles que algunos tipos que se pueden realizar, ya, en ese tipo de investigación histórica son los siguientes instrumentos, ¿no? La encuesta, el cuestionario, que puede ser tal vez una historia oral, tal vez, y el trabajo de campo, ¿no? Más que todo, como ustedes dan cuenta, es una investigación referida a la historia. Si vas a hablar, por ejemplo, de los jeroglíficos de Tacna, pues, tienes que ir al campo, o sea, quiere decir, al mismo lugar donde son los jeroglíficos, y hacer un trabajo de campo, regulación de información y demás. Ahora voy a mencionar las etapas que debe de seguir en ese sentido la investigación histórica. Bueno, voy a dar brevemente, en ese sentido, cinco etapas de forma rápida. Estoy seguro que ustedes luego también las van a poder observar. Primero, como toda investigación, debemos definir el problema, ¿listo? Para ver si este tipo de investigación histórica es el apropiado o no. Luego de ello, como estamos observando que esto es una investigación de tipo cuantitativo, formular la hipótesis y, además, los objetivos específicos, que proporcionen, en ese sentido, la dirección de la investigación. Luego de ello, recolectar la información con los instrumentos que ya previamente os he comentado, ¿no? Como la encuesta, el cuestionario o el trabajo de campo. ¿Listo? Obviamente, teniendo como su fuente, pues, el origen primario y secundario y demás que hemos conversado anteriormente. Luego de ello, evaluar la información según los criterios, tanto en ese aspecto, pues, la crítica externa o interna. Y, finalmente, informar los resultados. ¿Qué más? Luego de informar, interpretar y dar las conclusiones. Entonces, continuamos, tenemos en este punto también, dentro de la investigación histórica, de acuerdo al texto, tenemos la investigación descriptiva. La investigación descriptiva es muy común y muy conocida, tal vez, por muchos de ustedes en ese sentido, ¿no? Os vamos a conversar un poco de ello. Como su idea de fuerza lo menciono, pues, la investigación descriptiva, como su propio nombre os dice, se trata de describir de modo sistemático las características de una población, situación o de áreas de interés. ¿Sí? Además, debemos comentar sobre la investigación descriptiva, pues, que se encarga de conocer y establecer relaciones. ¿Entre qué? Entre las variables que vamos a investigar. ¿De acuerdo? Que se identifican, pues, en un entorno o un problema de investigación. Claro está. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez, lo más importante en el sentido es describir y también determinar, claro, las relaciones de causa-efecto entre estas variables que van a mostrar. Dentro de la investigación, pues, descriptiva, podemos hablar de los siguientes temas, ¿no? Algunos ejemplos, tal vez, un censo de una población, una encuesta para determinar algunas características de escuelas públicas o escuelas privadas de un país, o determinar a través de una encuesta las características que tienen, tal vez, los estudiantes de idioma extranjero de la Universidad de Tacna con diferencia o relación con los estudiantes de la Universidad, pues, digamos, de Argentina, ¿no? Que es de la misma carrera. Entonces, algo sí referido a la carrera profesional, ¿no? Entonces, una encuesta también puede ser, tal vez, para determinar las preferencias del uso de algunas herramientas de tecnología de los estudiantes de inglés o de idioma extranjero con relación a estudiantes de la carrera profesional de Lely, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, son algunos puntos importantes e interesantes a tratar. Características. Como había mencionado, pues, anteriormente, las características, la característica más importante en esta investigación descriptiva es describir, sí o sí, estas situaciones, acontecimientos, pues, en ese sentido, solo se encarga de ello, ¿no? No quiere comprobar explicaciones, ni probar determinadas hipótesis, ni hacer predicciones, ni nada. Solamente quiere describir, nada más. Pero es una investigación, así que no hay ningún problema si desean hacerlo, si desean realizarlo. O sea, no hay ningún inconveniente. Pues, cabe mencionar, además, que con mucha frecuencia, pues, estas descripciones se hacen por encuestas, como he mencionado, ¿no? Estudios por encuestas, aunque estas también pueden servir para probar, pues, unas hipótesis específicas. Bueno, también apruebo algunas explicaciones, ¿por qué no? Claro. Pero sí es factible. Entonces, con los ejemplos que he compartido con ustedes, pues, espero que tengan una clara idea de cómo puede ir el rumbo de una investigación descriptiva, ¿no? Como os he mencionado, un censo de una población, un censo de los estudiantes de la carrera de profesión de idioma extranjero, de primer año, quinto año, saber la edad, saber sobre las familias y demás, ¿no? Y luego eso permite, pues, hacer otro tipo de investigación en ese aspecto, ¿no? ¿Cuánto influye, digamos, la edad de los estudiantes en el rendimiento académico? Ahí tenemos puntos, ¿no? Sí, espero que con estos ejemplos, pues, os guíe. Y nos comento un poco sobre las etapas de la investigación descriptiva. Bueno, en este sentido, pues, os mostraré o conversaré con ustedes los cuatro aspectos, ¿no? Primero, antes que todo, pues, como sabemos, como tenemos que tener en cuenta, hay que definir, pues, en términos claros, qué características se quieren describir en el objeto o campo de estudio, ¿sí? Características, por ejemplo, de la edad, socioeconómico, por ejemplo, preferencias y demás. Bueno, expresar cómo va, expresar también, el segundo punto es expresar cómo van a ser realizadas estas observaciones, ¿no? Eso hay que tener claro, ¿no? Con personas, colegios, institutos. Eso es importante también saber, en este caso, la muestra en la que se va a trabajar, ¿no? Y de esta manera también saber qué técnicas para la observación van a ser, pues, utilizadas como cuestionarios, entrevistas, rúbricas, digamos, dicotómicas y demás, ¿no? ¿No? Luego de ello, pues, recogemos los datos y finalmente informamos apropiadamente los resultados. Continuamos con la investigación correlacional. Como os mencionaba, pues, la investigación correlacional determina el grado en el cual las variaciones en uno o tal vez varios factores de la investigación, claro está, son concominantes. Quiere decir que si se acompañan, que van de la mano con las variaciones en otro u otros factores que influyen dentro del proceso de la investigación. Tal vez ejemplos para poder entenderlo mucho mejor, claro que sí. Vamos a suponer que ustedes son ya profesores, están trabajando en una institución educativa en la cual yo soy el director y veo que hay algunos problemas, hay puntos muy importantes que observo que no me está agradando. Entonces, yo quiero realizar un estudio correlacional. Y este estudio correlacional es el siguiente. Yo quiero identificar el grado de satisfacción que están realizando, el grado de satisfacción de trabajo, en relación con su hoja de vida, su currículo que ustedes tienen, su ingreso salarial de cada uno de ustedes, las condiciones de trabajo en las que están trabajando y tal vez la carga familiar. De esa manera, pues, a mí me permitir, primero, conocer la realidad de cada uno de mis docentes y ver, luego otro, alguna propuesta o alternativa de solución para trabajarlo más adelante. Un aspecto, pues, de enfoque educativo, puedo mencionar ahora, en ese tiempo de crisis y de pandemia, el uso, ya, el uso de recursos digitales, tecnológicos, como autoaprendizaje. En relación con los años de estudio, la residencia rural o urbana y aspiraciones profesionales en estudiantes de quinto año de las carreras profesionales de educación. ¡Holazo! Entonces, ahí tenemos un estudio correlacional. ¿Cuáles son las características más importantes que se debe de considerar dentro de ese estudio correlacional? Pues, ante todo, pues, esta investigación permite medir, ¿no?, como han visto, y a la vez interrelacionar múltiples variables y simultáneamente en situaciones de observación naturales, ¿no?, como los ejemplos que ya previamente he mencionado. Además, es menos riguroso que el tipo de investigación experimental, porque no hay esta posibilidad de manipular las variables ni controlarlas rigurosamente. Así es. Pues, en ese sentido, podemos mencionar lo siguiente, ¿no?, que esta investigación no conduce directamente a identificar relaciones de causa o efecto, pero sí a sospecharlas, como les he mencionado, ¿no?, como yo les dije, voy a poder saber su realidad de cada uno de ustedes y de esa manera, pues, tendré una idea de cómo puedo aplicar una nueva alternativa de solución. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las etapas que se debe de seguir en esta investigación correlacional? Antes que todo, debemos definir el problema, que es muy importante. Luego de ello, pues, revisar todo el aspecto de la literatura. ¿Qué quiere decir ello? Pues, debemos de buscar todos los conceptos importantes dentro del marco teórico referido a los temas que se está tratando de investigar o, en este caso, pues, hacer ese tipo de investigación correlacional. Es muy importante revisar muchos artículos científicos, tesis, que también hablen de ello, ¿no?, para que puedan aportar significativamente a la investigación. Pues, en este tipo de diseño correlacional, claro, está, se tiene que identificar las variables, obviamente, estas variables deben ser pertinentes, seleccionar, pues, al objeto de estudio, ¿no?, a la muestra con la cual se va a trabajar, determinar cuáles son los instrumentos apropiados para poder obtener los datos, por ejemplo, la encuesta, que es muy típica, y la validación de la misma, claro, está. Seleccionar, en este sentido, técnicas de correlación estadística apropiada para estos datos, recoger los datos. Y, como siempre, pues, analizar estos datos correspondientes a esta técnica correlacional y, claro, está, interpretar los resultados. A continuación, hablaremos sobre el estudio de caso. El estudio de caso en la investigación cuantitativa consiste en estudiar cualquier unidad de un sistema, obviamente, referir a la investigación, ¿no?, para estar en condiciones de conocer algunos problemas generales del mismo, para conocer algunos problemas generales del aspecto a investigar. Para ello, tenemos algunos ejemplos del cual va a servir de mucha ayuda para ustedes, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar sobre los estudios del famoso Jeremy Harmer en el desarrollo o en la experiencia de las prácticas pre-profesionales en los estudiantes de idioma extranjero. Ya está. Porque sabemos que Jeremy Harmer tiene un libro específicamente que habla sobre cómo enseñar, ¿no?, How to Teach. Entonces, ¿te acuerdas de teoría, pues, cómo influye el desarrollo de sus clases en ese sentido? ¿De acuerdo? Puedo poseer el siguiente estudio. El estudio de Cristóbal Cobo Romaní, que es el creador del libro El Aprendizaje Invisible, sobre las características de los estudiantes del siglo XXI. Excelente, porque esta teoría del Aprendizaje Invisible, pues, habla de cómo surge este Aprendizaje Invisible que es prácticamente neto del siglo XXI. Que uno, pues, aprende con la intuición al intentarlo y demás aspectos importantes, ¿no? ¿Qué más podemos incluir en ese aspecto también, no? Como creo que ya lo están más o menos captando y también espero luego ustedes puedan aportar sus ideas sobre ello, ¿no? El estudio de la aplicación WhatsApp como medio de herramienta de trabajo, por así decirlo. En ese sentido, el estudio del WOC, que es curso abierto en WhatsApp, que es en inglés, ¿no? Pero es curso abierto en WhatsApp, o sea, el uso, el estudio del uso de WhatsApp como plataforma virtual del aprendizaje en estudiantes de colegio público de la ciudad de Tacna. Debemos mencionar algunas características importantes sobre el estudio de caso. Pues, este estudio de caso, mayormente es útil para poder obtener una información básica, para plantear investigaciones, claro, está más amplias. Pues, debido a lo intensivo de esta indagación, arrojan, pues, a la luz sobre importantes variables, interacciones y procesos que en ningún otro motivo, pues, merezcan ser investigados de una forma más detallada. Pero, debemos mencionar en esta investigación o de estudio de caso, que estos resultados son difíciles, son muy difíciles que sean generalizables a la población. Entonces, ¿a las cuales pertenecen, pues, estos casos? Pues, estos generalmente se escogen porque representan situaciones dramáticas o son situaciones típicas, por así decirlo, dentro de la investigación. El cual nos va a ayudar, claro está, ¿no? Para poder resolver un tema específico. Exacto. Entonces, este estudio de caso nos permite a nosotros arrojar futuras investigaciones que deben ser investigadas con más detalle. ¿Cuáles son las etapas de investigación en este caso del estudio de caso en la investigación cuantitativa? Pues, en ese sentido, el primer paso que debemos hacer es enunciar o tener muy en cuenta los objetivos de la investigación. Indicando cuál es el caso y qué características, tal vez relaciones y procesos se van a observar. Luego de ello, pues, debemos indicar cómo se selecciona este caso, cómo se ha seleccionado, tal vez, este caso. Y qué técnicas de observación van a ser usadas. Por ejemplo, como les había mencionado, el estudio de Jeremy Harmer, el libro How to Teach, en el desenvolvimiento de las prácticas pre-profesionales, por así decirlo. Entonces, yo voy a realizar una encuesta. Vamos a suponer que yo voy a sus clases pre-profesionales y voy a observar cómo están realizando el trabajo. Y, pues, a través de un monitoreo. Entonces, esa es la técnica de la que voy a hacer de observación. Luego de ello, pues, voy a observar o recoger los datos. Para de esa manera, pues, organizar los datos, claro, estar en una forma coherente, científica. Y de una manera, pues, que pueda reconstruir la unidad que se quiere estudiar. Y, finalmente, pues, voy a informar los resultados y discutir, pues, su significación en función de los objetivos propuestos al inicio del estudio. ¿Ya? Yo, por ejemplo, puedo poner como objetivo que los estudiantes apliquen las estrategias de Jeremy Harmer en el proceso de desarrollo de sus clases. Entonces, de acuerdo, yo voy a verificar. Entonces, esos objetivos propuestos deben ser bien claros de acuerdo a lo que se quiere investigar. Entonces, espero que les haya apoyado y entendido en ese punto. Entonces, nos preparamos para el siguiente punto. El siguiente punto a tratar es... Investigación ex post facto sobre hechos cumplidos. En ese sentido, pues, hablando de este tipo de investigación, es apropiado para poder establecer posibles relaciones de causa-efecto. Observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que hayan podido ocasionar, pues, esta situación. Y se diferencia, pues, del verdadero experimento, es decir, de la investigación experimental. En que la causa ya se introduce en un momento determinado y el efecto, pues, se viene a observar algún tiempo después. Tenemos algunos ejemplos para ustedes sobre este tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, identificar las características de los estudiantes de la carrera de idioma extranjero, de primer a quinto año de estudios, que obtienen altas notas en sus estudios. Entonces, quiero ver por qué, quiero saber por qué esos estudiantes tienen muy altas notas, cuáles son sus características. En ese sentido, pero también de una manera poder apoyar a algunos estudiantes en ese sentido, ¿no? O realizar otro trabajo de investigación de forma más detallada. Otro, tal vez, podría ser determinar los factores asociados al uso de software Mendeley como forma de investigación. En los estudiantes de la carrera de idioma extranjero del cuarto año de estudios, al momento de realizar una investigación. Quiero saber las características específicas de estos estudiantes al realizar la aplicación de este software. Ese software se encarga netamente de recopilar y almacenar de forma ordenada y precisa trabajos de investigación. El cual, además, hace que las referencias sean automáticas. Pero para ello debe ser un proceso. Por otro lado, también un ejemplo más que tenemos por ustedes es, este que es interesante, ¿no? Me parece muy interesante. Determinar la relación entre las características de una clase virtual en el uso de técnicas, estrategias y dinámicas, por así decirlo, en el desarrollo de una clase presencial. Muy interesante conocer ambos puntos de vista, ¿cierto? Para ello tenemos algunas características que se deben de mencionar de esta investigación. Pues la principal de ella es que esta investigación permite que el investigador escoja uno o más efectos que le sea dable poder observar. Y de esa manera puedes dilatar, diferir en el tiempo, en busca de posibles causas, relaciones y, claro, está algún significado en especial, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿por qué dirán? Pues entonces mejor no hacemos, ¿por qué no hacemos investigación experimental? ¿Por qué no tal vez? Por este siguiente motivo, ¿no? Esta investigación es apropiada cuando por razones prácticas, económicas o éticas o otros. No es posible realizar experimentos, ¿no? A veces es un poco complicado esa situación. Entonces, te abre pues la puerta para realizar este tipo de investigación. Las etapas de esta investigación son las siguientes. Primero, definir el problema. Luego, revisarlo. Sí o sí. Siempre es importante revisar la literatura. No se olviden de la literatura desde el marco teórico. Revisar artículos científicos, tesis, trabajos de investigación. Recuerden que hay muchas páginas, hay muchas páginas web las cuales ustedes pueden revisar. Tanto como Alicia, Renacid o también Renati y más, ¿de acuerdo? También Mendeley, Dialnet y muchos, ¿no? De acuerdo a la especialidad también, sería muy importante. Luego de poder revisar todo ello y estar listo ya con el contenido a tratar y trabajar. Pues se debe denunciar las hipótesis, ¿no? Debemos conocer las hipótesis que veremos lograr. Describir en ese sentido luego los supuestos que se van a basar en la hipótesis, ¿no? Determinar los procedimientos, ya sea para seleccionar el grupo de investigación o unidades de observación. Determinar cuáles van a ser las técnicas que se van a desarrollar. Que frecuentemente suelen ser encuestas. Y probar si esas técnicas son confiables. Claro está, entonces siempre es importante hacer validar el instrumento de evaluación. Y pues, claro está, determinar el procedimiento para analizar estos datos. Tales como las pruebas estadísticas, asociación, científicación. Recoger estos datos, claro está. Y finalmente describir, analizar e interpretar los resultados en términos claros y precisos por efectos de la investigación. Listo, continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto a tratar es la investigación experimental. Esta investigación se ha ideado, claro está, con el propósito de determinar con la mayor confiabilidad posible las relaciones de causa-efecto. En ese sentido, para poder comprenderlo mejor, os muestro algunos ejemplos que les va a apoyar. Por ejemplo, yo quiero comprobar que la aplicación Quizzes tiene mayor impacto y efecto en la evaluación formativa en estudiantes de la carrera profesional de idioma extranjero del cuarto año. Quiero ahora investigar los efectos del método ITET. De la enseñanza del idioma inglés en una escuela pública de la ciudad de Tacna, controlando el tamaño de la clase, los niveles e inteligencia de los niños, asignando un maestro específico en esa aula y estudiantes al azar en grupos de control e experimental. Ahí tenemos. ¿De acuerdo? Y eso es pues el tema que nos trae, ¿no? De acuerdo a nuestra especialidad, pero es un tema muy, muy extenso sobre esta investigación experimental. Pero claro, esta sí es posible y tiene un mayor grado de, puedo decirlo, de prestigio o de calidad en ese sentido, ¿no? Es una investigación muy pura. Pues continuamos. ¿Cuáles son las características principales de esta investigación experimental? Como sabemos y hemos percibido, pues requiere una manipulación muy rigurosa de las variables y del control directo de los procedimientos estadísticos que pueden ser, pues como he mencionado al azar, y de otros factores que pueden afectar este experimento. La investigación experimental, como he mencionado, es el procedimiento más indicado para investigar las relaciones de causa-efecto. Pero a la vez tiene una pequeña desventaja, tal vez, ¿no? De ser muy artificial y restrictivo. Viéndose limitada su aplicación, obviamente, a los seres humanos. Bien sea porque estos actúan, pues, de manera diferente bajo algunas condiciones de observación controlada o simplemente por razones éticas. Ese es el punto, ¿no? O sea, se sabe que más se va a realizar un trabajo de investigación, entonces la actitud o la forma de trabajo de los estudiantes no va a ser la misma. O sea, van a tratar de que todo funcione bien, ¿no? En ese sentido. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cuáles son las etapas de esta investigación experimental? Primero, revisar la literatura relativa al problema. Tenemos que estar muy preparados con el marco teórico. Luego de ello, identificar y definir el problema. Luego de ello, formular una hipótesis explicativa. De esa manera, pues, deducir las consecuencias. Y definir, pues, algunos términos básicos que nos van a ayudar al proceso de la investigación. Y claro, hasta luego de ello, pues, elaborar un plan experimental. Este plan experimental le involucra ciertos aspectos a considerar, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, seleccionar el diseño experimental apropiado, porque hay más. Cosa experimental, preexperimental y más. Seleccionar una muestra representativa de sujetos, o sea, del campo de estudio. Asignado ya sea a estos grupos, ¿no? De control o experimental. Y luego de ello, pues, en ese sentido de las características mencionadas. Pues, elaborar procedimientos para recoger los datos del experimento, ¿no? Pero previamente se tiene que elaborar por los instrumentos para este experimento. Ese instrumento tiene que ser validado. Claro, está. Puede ser una prueba de conocimientos. Tal vez un tipo de encuesto, cuestionario. Depende mucho, ¿no? De ello. Luego de hacer todo eso, debemos realizar el experimento. Luego de realizar este experimento, debemos organizar los datos de una forma estadística, obviamente, muy apropiada. ¿De acuerdo? Para hacerlo, para que, luego de esa manera, pues, aplicar la prueba de significación o la prueba estadística, ¿no? Para ver si influye o no significativamente. Y luego de ello, pues, informar los resultados por escrito. Así es el procedimiento. Pues, continuamos en ese sentido, ahora, con la investigación cuasi-experimental. Este tipo de investigación, a través del mismo, podemos aproximarnos a los resultados de una investigación experimental. En situaciones en las que no es posible, de una manera, el control y la manipulación, de manera absoluta, de las variables a estudiar. A través de ello, pues, puedo mostrar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los efectos, por ejemplo, estudiar los efectos de la aplicación quizzes en el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer año, correspondiente al primer semestre académico de estudios. Entonces, cuando yo voy a elegir el grupo experimental, pues, no van a ser asignados al azar, porque si voy a trabajar con primer año, por así decirlo, pues, primer año en mi colegio es primer año único. Entonces, yo sí voy a trabajar con esos, con este grupo, ¿no? Entonces, obviamente va a ser, cuando yo aplique este instrumento, va a ser que estos estudiantes se encuentren, pues, motivados a aprender, ¿no? Y se pueda trabajar correctamente. Pero no siempre es así, ¿no? Pero, o sea, se deduce, pero no siempre es así. Puede ser que el resultado sea diferente. Por eso es que se tiene que ser, pues, verídico. Hay que ser objetivo en ese sentido, ¿no? Entonces, es el estudio en el cual no se va a poder manipular las variables, en algunos casos. ¿De acuerdo? Espero que les haya apoyado en ese tipo de ejemplos. ¿Ya? Pero recuerda, causa-efecto, la aplicación, el uso de la herramienta Kahoot. Frente a la comprensión de textos. La aplicación Bokaru. Referido al grado de satisfacción o la mejora del aprendizaje en la habilidad de speaking. Y más. Y eso va a depender mucho del campo o las personas que se van a investigar, ¿no? No necesariamente tiene que ver, pues, este, control y experimento, ¿no? Se puede trabajar con una sola variable, control y experimento a la vez. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. La investigación es libre y lo importante es hacerla. Hay unas características importantes en esta investigación, ¿no? De hecho, es apropiada en situaciones naturales. Como las he mostrado y compartido con ustedes, ¿no? En la cual no se puede controlar todas las variables en sí. Claro, en mi caso es difícil, ¿no? Si tengo solo un grupo, entonces... Pero podría, por una investigación más grande, para que ya no sea cuasi, sino experimental. Comprar el colegio Procer de primer año con el colegio Champañá de primer año. Ah, ahí ya está. Ahí tengo mi grupo control y experimental. Claro que sí. ¿Cuáles son las etapas que tengo que... o que tenemos que seguir en esta investigación? Pues, son las mismas que la experimental. Así es. Pero en ese sentido, no nos olvidemos que, en este caso, en la investigación va a tener... El investigador va a tener saltas limitantes en ese sentido de que no va a poder manipular las variables. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, vamos a continuar como retroalimentación de ya de todo lo mostrado, ¿no? Pero para ello, vamos a hablar desde el primer punto, ¿no? De la investigación histórica. Hablaremos brevemente de cada uno de los tipos de investigación que hemos visto en el transcurso de esta clase. Y hablar brevemente de ello. ¿De acuerdo? En el caso de la investigación histórica no nos olvidemos que busca reconstruir el pasado. De una manera objetiva para luego tomar algunas proyecciones para el futuro. Sabemos que depende de puentes primarias y de puentes secundarias. Y se somete a los datos de una forma crítica interna y crítica externa. En el caso de la investigación descriptiva, hemos visto y evidenciado que se encarga netamente de la descripción. Esa es la idea clave. Quiere describir algunas características de un conjunto de sujetos o áreas de intereses. Tal vez lo que más nos importa es describir. Nada más. No está interesada en explicar ni nada. La correlacional determina la variación en unos factores en relación con otros. ¿Ya? No nos olvidemos. ¿De acuerdo? En este caso, pues, se desea establecer relaciones estadísticas. Claro que sí. Con estas características evidenciadas. Pero no conduce, como hemos visto, lo que es la relación causa-efecto. No, no, no. 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 Pero tal vez para un futuro o otro tipo de investigación, tener la oportunidad de trabajar ello. El estudio de caso. Estudia intensamente, claro, sí. El sujeto o las situaciones que abarcan él. Permite comprender a profundidad lo estudiado. Claro que sí. Y sirve para, de alguna u otra manera, poder planear. Luego de ello, pues, realizar investigaciones más extensas, como el caso de una experimental. El ex post-tacto o facto, pues, busca establecer relaciones, como hemos visto, de causa-efecto. Después de que este último haya ocurrido. Y poder, pues, y esa causa que haya que ser realizado, experimentado, ubicar el pasado, el porqué de esa causa. ¿De acuerdo? A partir de esto, pues, se indaga la causa del pasado, ¿no? Para investigar las características a través de un cuestionario y demás, ¿no? Esta investigación realmente es muy útil en situaciones en las que no se puede, pues, tener la oportunidad de experimentar. No nos olvidemos. Eso sí, cajón para examen. Y continuamos con la experimental. Esta investigación, como hemos visto, nos permite con más seguridad establecer relaciones de causa-efecto por el grado de confiabilidad que vamos a tener. Se usa el grupo control, grupo experimental. El investigador manipula el factor supuestamente causal de la investigación. Los procedimientos al azar para la selección y la asignación del campo de estudio. ¿De acuerdo? Y también tenemos la cuasi-experimental. Que relaciona, esto diría, la relación causa-efecto. Pero no en condiciones de control, ¿no? Es decir, que no es muy riguroso en ese aspecto. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues, como hemos visto hace poco, nada más es apropiado para situaciones naturales. ¿No? En el cual no es posible, pues, el control experimental. De una manera muy rigurosa. Pero hablando de ello, también considero que es muy importante hablar de un diseño. ¿De acuerdo? De acuerdo, un diseño de la investigación, que es el pre-experimental. ¿A qué se diferencia el pre-experimental del cuasi-experimental y del experimental? ¿De acuerdo a la experiencia que hemos compartido hasta ahora? Pues, este diseño pre-experimental se analiza con una sola variable. Y prácticamente, pues, en ese sentido no existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable independiente. Ni se utiliza, pues, el grupo control. Solo se trabaja con uno, nada más. ¿Por qué se llaman así, pues, estos experimentos? Porque su grado de control es mínimo. Al compararse con un diseño, pues, experimental real, como hemos visto, ¿no? Pero generalmente es útil como un primer, pues, acercamiento al problema de investigación en la realidad. Entonces, sí, sí es factible. Sí, sí he evidenciado. Usted también ha trabajado con ello también. Y sí, sí es muy interesante, ¿no? Porque en este caso, pues, nos ayuda mucho a acercarnos un poco a este tipo de experimentos, ¿no? Porque a veces no tenemos la oportunidad de trabajar, pues, grupo control, grupo experimental, ¿no? A veces solo podemos trabajar con un solo grupo control y tenemos esa posibilidad de trabajar nada más con ello. Bueno, espero que les haya ayudado mucho en la presente clase para reforzar los conocimientos referidos a los tipos de investigación cuantitativa. Bueno, pues, en la siguiente clase vamos a hablar de los siguientes puntos, ¿no? Que son los tipos de investigación cualitativa. Listo. Muy agradecido. Bienvenidos y a seguir practicando más. Gracias.